Me gusta el cilantro Y también el perejil Y pa' que hablar El cilantro Soy el abogado corporal ¿Todo uno me habla? Acción Hermoso Acción Caramba que estuvo bueno el concierto Madre del cielo No hablan francés Hablan otro idioma es raro ¿Sabes que? Me duele cuando hago así Tengo que decirte algo muy importante ¿Cómo te llamas? El Choro Navia El Choro Navia No, no me llamo así ¿Cómo te llamas? Choro Alvin Choro Alvin Perfecto Cinearte pa' hermano Tarkovsky La Pontier Greson No, espera Si ¿Voy a ir al concierto de People in the Dragon? Obvio ¿Quién pregunta? No tengo pregunta Oye, ¿Tenís yerba? No estoy grabando en el cuarto No estoy atrapada Ya 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 Tengo una empatita Ya 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 3,2,1 ¿Puede pasarla, no? Si ¿Vito? ¿Estás en el baño? Necesito pasar ¿Estás cagando? Voy a bajarlo un poco Y no habrá nadie que lo detenga Nicolás Claro Los locos que hacen así ¿Es porque les gusta? Yo de hecho trabajo en un lugar donde aceptamos a mucha gente Podría ir mañana en la mañana ¿A qué hora? ¿A qué hora tengo aquí? No ¿Uso cotene? ¿Soy un barba? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es todo en 60! Una vuelta ¿Es que no hemos hecho esto? ¡Sí! ¡En la casa feliz! ¡Sí! ¿En el Seinfektivir? ¡5, 6, 7 y! ¡Salud! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Chao! 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 ¿Termino la jornada? ¡No! ¡Ah! ¡Ya!